El maldito, el maldito está de vuelta Hey Federico, ¿qué pasó? Bien, estamos aquí con un vídeo para pues... Ya que después de 30 años que nunca me dediqué a hacer un cubo de Rubik Pues vamos a armarlo, ¿ok? Así que pues, sin más que decir, vamos a... ¿Qué no? Bueno, yo que te iba a enseñar cómo armar un cubo de Rubik Pero si no quieres, pues, al carajo Tú te vas Bueno, pues vamos a hacer el vídeo de Javes Ya que tanto lo pidieron Ya que técnicamente hoy y mañana Son los últimos días de Javes Bueno, hoy que es lunes que estoy grabando este vídeo Y mañana que es martes, donde cierra ya Javes Y sigue el miércoles que otra vez vuelve El pollo divino Así que pues, ojalá lo saque esta vez Porque como ese tipo se hace bastante daño En voz de legión Y pues vamos a ver si el juego hasta acá me da Javes o a menos Me de una, no sé, 40 piezas No, no tengo ni idea Porque, ah ya, para que lo sepan Tuve que hacerlo al antiguo, amigos Así es Poseidón, estás listo para ser mío Ven para acá Pero antes, pues, vamos con la introducción ¿Cómo que no tengo introducción? Bueno, pues cualquier cosa se me va a ocurrir Vamos Bueno, en este caso, por ejemplo Ya hice mis gatitos en la mañana Tenía, creo, 233 por ahí Y técnicamente solo me dio Unos 50, ¿no? 283 Pero bueno Pese que iba a tener unos 400 Pero el juego es así No lo he inventado yo Bien, entonces Con 283 ¿Sacaremos Javes? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Y si no, como dije Pues que me dé al menos Un poquito de fragmentos ¿Ok? Porque Como ya han visto acá Hace un momento Pues Es así, ¿no? 150 ya listo para ser invocado Julenito Y 25 de Javes ¿No? Me faltan 125 más Matemáticas, hijo Matemáticas, hijo ¿Cómo te alegarás? Pero los números no mienten Ya, sin más que decir Porque acá va a entrar el Stamp Guy Donde dice ¿Sabes qué? Acá empiezan las invocaciones ¿Ok? Así que Tu momento ha llegado Mi momento ha llegado Señor Javes Hoy estoy aquí Para decirte que He sido un chico bastante malo He arrancado plantas del suelo He matado bichos He hecho todo el mal posible Así que supongo que soy digno de ti, ¿verdad? Por favor Ilumíname con tu Sabiduría Bien Después de haberle reasado un poquito Al señor Pelocón este De Javes Vamos a ver A ver ¿Qué está acá? Nah El Ozuna, ¿no? Con su corte mohicano Y Abadeza que pues Eh, no sé En fin A ver, vamos a ver Si lo sacamos al maldito Al maldito de acá La última vez que hice una invocación así Fue con Shaka de Ariayoshiki Me salió creo que a los 70 invocaciones Pero bueno Mira, ahí está justamente Javes, ¿no? Te robaste mi Javes, infeliz Javes Hoy Si o si me sales Ah, que bueno Estoy para rapear un Bueno acá A ver A ver Vamos a hacer la Bueno, mi truco técnicamente, ¿no? Aunque yo he visto Algunas invocaciones que hacen los chinos Eh, no sé que le dicen Haz tu gacha Después como que no sé qué Bueno Inclusive dice que hay un truco Que cuando invocas Primero debes gastar acá Esta cosa de aquí Y que te salga Uno de tipo A Y ahí Cuando salga un tipo A Le invocas O sea, tiras tus ¿No? Tus gemas avanzadas Este Tecma también está lanzando No sé si será un Vallenón O no lo sé Saga, bueno Y ya por último Si no me das a Hades Juego de miércoles Dame, pues Skillups, ¿no? Dame algunos dorados que necesito Y por supuesto Dame a Saori todavía Ahí está, soy yo ¿No ves? Tecma está sacando como loquita, ¿eh? Debe ser un pez gordo Decía que Al menos que me dé Skillups Los A Nunca salen acá Porque no tengo Pandora No tengo a Saori Que la necesito para algunos pisos Sin Saori No podía ser el Altar Elite Y pues ¿Tengo otra vez? Ah, no ¿Y a qué hora va a salirme mi Tipo A Para empezar mi invocación? Dice supuestamente Que el truco es así, ¿no? Bueno Pero ya el señor Que sigo en YouTube Bueno, no lo sigo Si no veo sus videos Que es Areuso, me parece Una vez vi un video Que sacó Cinco o cuatro Shiryu Divinos Bueno Aparte tenía unos mil Mil gemas, ¿no? Pero bueno Así como tengo acá Tenía de gemas avanzadas Eso ya es una patada A la pobreza Bueno, pues Así como iría el meme Chinus Ni rastro de un tipo A Ni rastro Porque aparte ya no quiero Acá está, ¿no? Mira Bueno A veces te da más de lo que pides Ahora sí Vamos a buscar a El señor Jadecito A ver Jadecito Poseidoto No Ya te saqué A ver, a ver Y si invoco primero a Jade A Jade Es decir, primero invoco a Poseidón Para que me da suerte Ya pues que Dios invoque a un Dios ¿No? O sea que un Dios Atraiga a un Dios A ver Aparte no sé cómo es el tema De que cuando sale acá Empiezas un Dios Obviamente arriba no va a salir ¿No? Que tal personaje Bueno, tal persona Ha sacado un personaje A ver Invocar rápido A ver Julián Han sido largos meses Esto espera A ver Invocar rápido ¿Sale su animación? Cualquiera me pone su animación ¿No? Mi querido juego del demonio A mí no saca pues que Sea esa cosa de al inicio No lo sé cómo se llamaba A ver ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Ya bueno Ahora sí Vamos a ver Hagamos de cuenta Que soy un vallenón Un pez gordo Y pues Sin más que decir Veo puros peces gordos Están tirando como locos Supuestamente han usado Todo su gato Y pues deben tener unos mil Un poco más de mil Que están tirando Y yo apenas con mi 283 Siendo free to play Usa la fuerza Ya Ya te encontré Te encontré maldito Ya Vamos a hacer la larga A ver ¿Cuántos minutos vamos? 8 Ya Como no quiero hacer un video De unos 30 minutos Vamos a tirar 10-10 Y si no sale Pues hagamos de 1 en 1 ¿Ok? Porque aparte La constelación que más me ha dado suerte Ha sido siempre Escorpión Algo anda mal Escorpión siempre me ha dado Bastantes Doraditos Saori Que se llame Saori Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Yo, yo, yo ¿Alguien? Mi rezo fueron escuchados amigos La verdad que Sin mentiras Estoy así Porque Compartir Ya vengo ¿Ok? ¿Así nada más? Ah, pensé que tenía que atraer mi cuenta Y Pero bueno Sigamos A ver Ah, yo estoy arriba ¿No? Por un momento pensé que eran Dos jades O sea, por un momento lo pensé El maldito El maldito está de vuelta A ver Gratis Corazones A ver Ah, sí Ahí estoy Ahí estoy, ¿no? Me regresamos Entonces Pues Ahora, ¿qué carajo hago? Quería Quería más skill ups Y en los primeros 10 Que saco No puede ser Ahora que estoy Una encurcijada Porque quería técnicamente Más Bueno O sea Tenía la Digamos En mi mente Una imagen De que iba a tirar Pues no sé 30, 40, 50 Y que en ese proceso Pues iba a sacar Algunos dorados Para skill ups Porque necesito Obviamente Al pollo dorado Del El otro pollo dorado Que es Hyoga Saori Kido La normal Pandora No sé Shion También por ejemplo Y ahora Y ahora No puede ser La verdad Con los primeros 10 Que tiro Limboca al Jades La rezada funciona Así que pues Acá voy a hacer La miniatura No sé Esperamos un ratito Ya bueno Después de haberme hecho Lo más guapo En la miniatura Pues ¿Ahora qué hago? ¿En serio? ¿Ahora qué hago? Hoy ha sido un gran día Para la ciencia amigos La verdad que no tengo idea Que hacer Porque supuestamente Lo ideal es Que si sacas Lo más rápido que puedas Bueno invocas a Jades O bueno A tu banner Técnicamente Debes ahorrar Todo lo que puedas Para el siguiente Y pues el siguiente Es un banner Que no necesitas Ahorrar nuevamente Para el gato Esa es la estrategia Porque si en este momento Lanzo todo Lo que tengo Para Pues para qué Sería No sé Un tanto Un tanto tonto Pero me tienta Porque como dije Necesito un par de skillabs Bueno solamente me salió Pues un máscara de muerte ¿No? Salió buena la tirada La lanzada Tiramos rico A ver ¿Qué hago acá? Entonces Vamos a pensar Para no ser aburrido Vamos a tirar un poquito más ¿Ok? Tiremos un poquito más Aguantemos hasta Los 250 ¿Ok? Para nadie Tiremos tres Así A la nada Nada más Ahora me saco otro Hades Seguramente A ver Porque él Estaba tirando Todos estos días Desde que salió Hades Pues de hace dos semanas Así Tres diarias Y nada sacaba Puros fragmentos Fragmentos Aunque me di cuenta Que invocando así Las tres diarias Por alguna razón ¿Qué pasó? Por alguna razón Hades Hacía que Su Bander O sea Bueno Su constelación Se fuera casi siempre Para Tipitos de tipo A Salía Yamiame Salía Yume Salía Marín Varios así Ese es Ptolemi Ah no mi Ya casi Lo tengo mapeado Lo que es el Firmamento Saoko papi Saoko A ver Soy ballenón De los pobres Que los primeros días Los saco Vamos Uno más Uno más Ah claro Este también quisiera Pues el sella El divino No perrito no El sella divino Quiero Bueno Más oramento No sé para qué Pero bueno A ver Me parece que Lucur también está Haciendo ballenón Ya Acá Tiramos dos más Y nos vamos a carajito Ok Por favor Dame un sella divino Ah claro También ¿Ves? Está sacando todo Lo que es el meta La meta actual Es el pollo El sella también Es un tanto meta Shion también Hey ¿Qué hice? ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? El de uno No, el de tres El tres Digo, el de diez Demonios No me parece Que este chico Sea muy listo A ver Espérate Y ahora sí Diez Vamos Canon Bueno No me he repetido Por favor Necesito skill ups Para quien sea Tengo todos los dorados Eh Eh Bueno Y acá nomás Mira ahí sacaron un jadez ¿Ve? Ya Uno más Ah Aquí empecé Literalmente digo Uno más Y lanzo uno más Ya bueno Como dije 250 Entonces vamos Vamos a lanzar Ocho así nada más Porque no quiero lanzar pues Así Si no me quedo sin Recursos para el siguiente gatito Así que hay que saber Aprovechar Los recursos que tienes ¿Vale qué? Economía amigos Economía hijo Bueno Ahora todos Ahí para abajo ¿No? Todos ahí para ahí Ah Ay Ay Espero que este video Tenga buenas vistas O si no me la corto El pelo por supuesto A ver Más abajito Le apuntamos a Acá Ya A los cinco Que nos restan Vamos a hacer el truquito Que nos dijeron En el En el grupo de whatsapp De mi Legión Seiya Ah El shirio Ojalá fuese el shirio ¿No? El otro Es cierto ¿Cuál será su constelación Del shirio divino? Ahí ¿Y cuál es el otro shirio de verdad? No me acuerdo Porque el shirio actual O sea El shirio calato El shirio average También está en No me acuerdo Cuál es su constelación Porque técnicamente En la meta china Hay tres shirios El shirio normal El shirio sin ropa Y el shirio divino El divis Y ahora vamos a probar Con este Scorpio Que el buen Scorpio siempre me ha dado Buenos Dorados A ver ¿Dónde estás Scorpio? Sagitario Scorpio Por acá debe estar A ver Dos semanas después Wyvern Bueno Minos no está Porque bueno No sé que Minos Que soy Minos Wyvern para boss Porque da buenos puntajes Ah Daidalos No Medusa Perdón Algo el de Perseo Medusa Ya ¿Qué pasó amigo Contigo Scorpio? Recuerdo que tú me dabas Oh Por un momento pensé Que era yo ¿No? Fe Bueno Aunque técnicamente Cambié mi nick Antes era pues Fe y Cosmos Ahora está GX ¿No? El requisito de la legión Así que Un saludo para todos ustedes Ah me olvidé Saludo para la gente Del grupo de WhatsApp Que siempre me dice Salúdame Salúdame Y yo me olvido Ya Tremas Y no vamos Dijo un borracho ¿No? Y nunca se fue Del barro No No Dame un pedazo divino Shiryu No Perdón Shiryu Digo Mu No Ni siquiera un mu Ey Y No La última no Ah ya Dijo que el truco es Apuntarle a la criadilla De Tauro Bueno Utilizó otras palabras Obviamente Pero no lo voy a repetir Porque si no Ya saben como es YouTube Se pone como nena Cuando dice groserías O cosas un poco Sexuales Y pues Dejó de todo A ver Cáncer Géminis Toribio ¿Dónde estás? Torito Acá estás Dijo Con la puntada Exactamente Ahí Más acá Más acá Ya A los huérfanos De Tauro A ver No 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 O sí No Me emocioné Ya iba a ser un bug ¿No? Que justamente La criadilla De Tauro Te dé A un Jadis Y vamos acá Listo Acá acabamos 20 minutos Ok Bueno ya veré Como lo edito Para que quede Unos 15 O algo así Mira un pollito Ojalá fuese El otro El Hyoga El Dorado Bueno bueno Ahí nos quedamos Y ahorramos Hasta el siguiente Vándar Que ya saben Que viene El Pollo Dorado Otra vez ¿No? El Divino Y pues sí Le voy a tirar Mis tres diarias Porque técnicamente No va a ser dos semanas ¿No? El próximo gato De acá sale Entiendo que El primero O el 12 Bueno la primera semana El primer lunes De lo que es abril Bien Espero que les haya gustado El video Pues ya veré Como edito el video Para que sea algo Vistoso Para que pues Técnicamente Con los primeros 10 Lo saqué Y nada más Me despido Y de acá los veo En la siguiente ocasión Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tu abuelita Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy